Y como dice el Radame, Bulls Eh, 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 el PRI se tambalea, aún el PRI se desmorona y Burs solo puede evitar Puyo de la CROM, de la CTM, del Ayuntamiento y de la SNC Le dicen al PRI, le dicen a Burs, que ya saben Toma tu miedo, Bulls Quieren llorar, pobrecitas marionetas Sin voluntad, tienen cero libertad Eh, eh, el PRI se tambalea, aún el PRI se desmorona y Burs solo puede evitar Eh, eh, el PRI se tambalea, aún el PRI se desmorona porque el Chito va a ganar Y como dice el Radame, Bulls Eh, 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 el PRI se tambalea, aún el PRI se desmorona y Burs solo puede evitar Puyo de la CROM, de la CTM, del Ayuntamiento y de la SNC Le dicen al PRI, le dicen a Burs, que ya saben Toma tu miedo, Bulls Quieren llorar, pobrecitas marionetas Sin voluntad, tienen cero libertad Eh, eh, el PRI se tambalea, aún el PRI se desmorona y Burs solo puede evitar Eh, eh, el PRI se tambalea, aún el PRI se desmorona porque el Chito va a ganar Eh, 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 eh echa Echale más gasolina de Grupo G's, Mario Ávila Eh, eh, el PAN se tambalea, ahora el PAN se desmorona, Campeche no merece el mal Te aprovechaste de la sede, sol nunca apoyaste al adulto mayor y ni con bales ni hamburguesas nos los engañar Y quieren llorar, no encuentran a quien comprar El gallo se va a desplumar, y los españoles lo van a salvar Ea, ea, el pan se tambalea, ahora el pan se desmorona, Campeche no merece el mal Ea, ea, el pan se tambalea, ahora el pan se desmorona, porque Fer va a gobernar Y recuerda, que no hay gallos azules, sino puros gallos colorados